Bueno, sin duda alguna este anime me va a dejar este seco, digamos, o sea, me va a sacar cada gota... Me va a sacar cada gota... Hola amantes del anime, ¿cómo andan? Como ven hoy estaremos reaccionando a Watashi no Shiwase Nanekon. Un anime que si le soy sincero no lo iba a ver y sin duda alguna creo que será un tipo de joyita escondida de esta temporada. Ey, la verdad si no sos fan del drama va a ser al pedo que te quedes. Y si no es así, con gusto te digo que te va a encantar y te dejará con ganas de mucho más. Y ya sabes, si quieres saber si opinamos lo mismo, al final de la reacción estará mi análisis. Y sin nada más que decir gente, comencemos. Este anime la verdad no sabía si verlo o no, porque... Me parece muy triste el anime. Y no tengo ganas de llorar, si le soy sincero. Pues ya comenzamos súper melancólicos. Ni siquiera sabía lo que era la felicidad. No. Pobrecita, brudad. ¿Qué le habrá pasado? No, porque... Es por eso. Me va a hacer llorar esto, brudad. Voy a hacer un mar de lágrimas con este anime, brudad. Puta madre. Ya me puse en ese melancólico. Ay, Dios mío. Qué sensible. Ah, es como tipo esclava. Y ya está la típica milipili, ¿no? La típica nariz parada. No sé cómo le dirán en sus países. Ah, es miembro encima de la familia. ¿Qué le habrá pasado de la familia? No sé si la hija esclava. ¿Qué? Es la hija. ¿Y por qué la tratan así? Pero qué carajos. Yo pensaba que era la esclava o algo así. Como sirvienta, claro. Pero encima ya la estaban tratando mal Igual si era la sirvienta Pero es la hija, amigo A ellas son sirvientas, parece Bueno, también la Mi yo esa también es sirvienta Justamente por eso no iba a verlo Porque es como de antes, ¿no? Y las cosas de antes así Todo de sirviento De sirviento, escuchan Sirvienta, esclavo La verdad me causa mucha Impotencia, mucha bronca Ay, encima es re tierno Encima este no es verdad Este no es el Muy buena la... No sé, es que todos los animes Van a estar con buena animación Ahora, ¿no? Encima estos dos como que se atraen ¿No? Ya estoy viendo lo que va a pasar, boludo Este lo van a poner A ver con la Con la hermana No, brudno Qué feo Pero no parece una época como vieja, ¿no? Claro, a ellas no le dan nada Mira O lo han visto O lo han visto Chau Yo la verdad me escaparía, ¿no? O sea, ya tiene 19 años, aunque bueno, es el tema, ¿no? Es una mujer y antes era, no sé, una pesadilla, boludo, para las mujeres, ¿no? O sea, lo único que podían trabajar eran de esto, ¿no? De sirvientas y nada más. Y si se cambiaba a otro lado, la iban a tratar mal de nuevo. ¿Cómo la odio a la bruja esta, brudo? Una bruja, meón. Ahí está, ahí está, ¿no? El facha. ¿A ropa occidental? No me diga que se va del país. ¿A ropa occidental? No me diga que se va del país. ¿Por qué está tan serio, no? Si va a pasar eso que dije, ¿no? Sí, ¿no? Ay, qué desgracia, brudo. Bueno, qué onda, gente. Como ven, soy Julián del Futuro. Paso para recordarles, bueno, que si me quieren apoyar, no de esa forma, si me quieren apoyar suscribiéndose, dejándome un comentario y un gran me gusta si les va gustando el video. Y bueno, eso, los dejo con el video. Bueno, el padre no la trata tan mal, parece, ¿no? O sea, lo mismo, es un reverendo, hijo de puta, digamos, pero... Puta, re ilusionada encima. Encima, digo. Ay, me lo sé, ¿no? Ay, me lo sé, chora, brudo. ¿También? ¿También? También? 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 Te amo, tiend? También? También? Trabajar. Uff, la madre mía Claro, ese Es que lo que tendría que haber hecho el chico Es pedirle él mismo la mano No Encima, enfrente de él Encima, no ¿Por qué? ¿Qué tiene eso? Pobre el chico, boludo O sea, estaba Encima tiene que hacer caso, boludo Es lo peor Pero pobre el chico, ahora siento lástima Por el chico también que se tiene que juntar Con la bruja esa No, amigo Yo no Yo no podría haber Vivido en la época de antes Si era así realmente, digamos Yo no podría, digamos Siento pena por el chico ahora, amigo Pobre vago Aunque bueno, los chicos son más simples Pero por qué no lo ha emparejado con él Pero por qué ¿Por qué no lo Emparejaron con él? No entiendo O sea, él Él obviamente está haciendo lo mejor para ella Eso sí Qué bronca, ¿no? Qué impotencia Pobre chico Pobre chico Pobre chico Pobre chico Pobre chico Pobre gordo Qué lástima, mío Pensar que se querían tanto Y no se pudo Mirá, ni ropa tenía Dos cositos de ropa tenía Dos conjuntitos Encima lo mandan con el peor Digamos, ya más o menos Y sé que parece que no es Un mal tipo en realidad Pero andas a ver, capaz que un pelotudo Parece que la madre era una sirvienta Entonces Capaz que esta es la madre, gorudo Y no Y la hicieron como por muerta, ¿no? A la madre Sí La madre será la madre que uno puede entender como un padre puede permitir eso con la hija ya trataba bien pero ¿por qué? ¿la bruja ha sido? ¿por qué? ¿por qué? yo entiendo que pueda enamorarte de otra persona todo lo que quieras pero dejar que traten así a tu hija como sirvienta y esta pendeja de mierda obviamente igual de bruja que la madre digamos o sea encima le cortaron el cerezo qué hijos de puta ¿por qué? digamos encima lo peor es que hay personas capaz que alguien está viendo y pasó por algo no parecido pero con personas de mierda la verdad que te tratan así por eso como que empatizo mucho digamos existen así personas de mierda digamos que seguramente todos nos cruzamos a una digamos de seguro digamos me enamoré de este anime amigo y eso que no lo iba a ver eso es lo feo ahora Dios me enamoré y ni vi la la verdadera pareja ¿no? pero igual todavía no están casados es como está comprometida nomás recién ¿no? ¿lo he emocionado? ¿la Yuri? ¿Yuria? parece que esta enzima es picante tiene plata o algo no sé bueno bueno se va un perotod esta vez es muy es muy serio para mí claro ve un pequeño rayo de esperanza ¿no? porque vio que no es malo parece ¿no? uno siente ¿no? cuando alguien es malo uh encima se enamoró no no me lo dejé ahí puta madre no me lo dejé ahí hermano bueno sin duda alguna este anime me va a dejar este seco digamos o sea me va a sacar cada gota de agua que tengo en el cuerpo y eso que es el primer capítulo ¿no? y a pesar que nos hayan dejado picando ahora la última parte así nos cortaron la mejor parte prácticamente nos dejaron con ganas de mucho más ¿no? o sea como que queremos más ahora y yo quiero más y yo sé que todos queremos más ahora más de este romance drama ¿no? se ve que va a tener mucho mucha tragedia típico novela turca así digamos que le pasa siempre cosas malas o algo no sé yo me imagino algo así o capaz que ahora ya viene todo bueno ¿no? o sea porque normalmente así son los animes que son así con drama ponen algo malo cada cierto tiempo y vienen varias cosas buenas normalmente y bueno díganme en ustedes qué es lo que les pareció qué es lo que opinan de este capítulo de Netflix van a seguir este anime o no y si les gustó la reacción me ponen un gran me gusta y si no estás suscripto todavía suscríbete y activa la campanita así no te perdas ninguna de las reacciones y bueno gente sin nada más que decir nos vemos en el próximo capítulo chau chau chau